pues bueno aquí tenemos con infante tallets y oigan chicos aquí en el zócalo tenemos una hay un que es hija para ver cuál es la ofrenda que se va a quedar estaba un vídeo rápido rápido chicos este hay seis ofrendas seis este ofrendas concursando esta que se llama diversidad sagrada está muy padre y está otra la segunda la número 2 es de rápido vamos a grabar esto de rápido porque nos como se muestra las tejedoras esto me encantó esta me encantó sobre todo estas aquí las tejedoras que tenemos aquí pero si está muy grande no hay que ver la tercera uricum así es cierto la tercera vamos a la que estamos en el orden en el orden como se llama esta hija pero disculpe bosque de vida la cuarta y hacer y hacer en silencio que es esta se ve impactante realmente se vería impactante sobre todo por el tamaño que están manejando las calaveras la quinta 5 esta es la que tiene más más gente este no te están dando la explicación lo que pasa que tiene luz y todo se llama altar de altares las familias a divertir tantísimo tiempo en el puerto no es algo que es tan tan mal pagado y tan poco valorado de esta forma les damos un fomento bueno para terminar les digo que nuestro ánimo principal pues es que esto se vive que las personas que son de otras regiones como ahora que han venido hasta ver la maceta personas de este lugar se emocionan muchísimo se conmueven de ver ahí representada su identidad de ver al altar que ponían en su casa de chicos porque son culturas que nunca volteamos a ver y que también somos mexicanos todos y para los que no formamos parte de esa cultura es una sorpresa un deleite y un disfrute poder ver cosas tan diferentes y que también forman parte bueno el siguiente la siguiente y es la última la sexta y última se llama tierra y libertad ahora que fue el aniversario de luctuoso no recuerdo de emiliano zapata esta es la siguiente yo siento haber dicho ahí tienes distintas distintos escenarios ya está esta ofrenda no sé cómo le vayan a hacer para mí pero por ejemplo aquí tenemos a emiliano zapata con su famoso letrero lema tierra y libertad y vemos su ofrenda bueno también tiene ahí dentro su propia ay perdón 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 tiene ahí su propia ofrenda dentro de una ofrenda así que bueno que tal hija tú por cuál votarías yo votaría por esta por esta de aquí verdad se ve impresionante yo siento que esta otra de allá la de altar de altares tiene una o sea bueno la gente va a votar más por ella porque viene iluminada no sé cómo le vayan a hacer para conseguir iluminación para poderla ver y pues es que el asunto es de que es que esta se disfruta esa que está ahí se disfrutaría de noche o sea estaría más que nada de noche las otras ya son para verse de día y todo esto este así que bueno si son para ubicar para hacerse de noche quién sabe si las vayan a iluminar con luz normal con luz eléctrica o con velas veladoras yo diría que con veladoras no oigan pero bueno es que ya teniendo estas luces y todo se me hace como una pequeña personalmente se me hace una una pequeña como competencia resleal ninguna de las otras tiene luces ni nada por el estilo no pero es cual es cual otra tiene luces hija esta tiene luces donde donde están las luces ah no eso se lo están poniendo pero es como si fueran veladoras o algo así me imagino no sería cuestión de ver a los ver que lo que son velado yo yo estas lucesitas que dice dice la niña yo pienso que están haciendo el efecto están haciendo el efecto como de veladoras pues bueno vamos a ver qué tal está aquí en la hasta cuándo va a estar esto chico hasta este domingo hasta este domingo va a estar esta esta muestra de de ofrendas para que vengan voten ustedes por cuál es la que les gusta también los niños votan eh aquí si los niños votan si es cierto aquí nos están diciendo que también los niños votan así que bueno ahorita nosotros ya nos vamos y es un poquito tarde se nos hace tarde para estar ahí en el mitin de antorcha campesina así que bueno ya saben chicos un abrazo enorme hashtag 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 nos vemos en las escuelas y adiós hasta la próxima hasta la próxima chao chao